Hola, mi amor. Sí, Arturo, aquí te espero. Ok, adiós. ¿Quién es mi hija? Mi novio, mami. Va a venir un ratito y voy a estar un ratito ahí afuera con él. Ay, ese charrito. No me da nada de buena espina, mija. Ay, pues yo ya anduve con uno de ciudad y no, nada que ver. Este charrito yo pienso que sí, sí es el hombre para mi vida. A ver cómo hago para quitarle a ese hombre, mija. Ay, ahora sí estoy bien enamorado. Mi amor, Mónica. Hola, charrito. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Vine a platicar contigo un ratito y salí temprano. No, pues vamos. Hay que sentarnos. ¿Aquí? ¿Sí? ¿No se enoja tu mamá? No. Ay, Dios mío. A ver cómo hago para quitarle a ese charrito de quinta que no sirve bueno. ¿Para nada? Tengo ni idea. ¿Y cómo vas en la escuela? Hola. Pues muy bien, estoy tomando dos clases de colegio. ¿En serio? ¿Y a ti cómo te va? Pues yo pienso regresar muy pronto. Ah. Oye, mira, creo que te llama tu mamá. Buenas tardes, señora. Mayra, ven por favor. Ven, Mayra. A mí se me hace que tu mamá no me quiere. Ay, no, no digas eso. Ahorita vengo, ¿eh? Ok. ¿Qué pasó, mami? Ven aquí, hija. Ven lo que te quiero mostrar. ¿Qué pasó, mami? Dime rápido porque mi novio me está esperando. Mira a quién contacté en Facebook, mi hija. ¿Y por qué hiciste eso, mamá? Porque él es el hombre que quiero para ti. Él quiero que sea mi yerno. Ay, mamá, pero si tú sabes que pues fue una cochinada de hombre. Me engañó con mi mejor amiga. ¿De qué estás hablando? Pero yo ya hablé con él y dice que está arrepentido de haber hecho lo que hizo y que te sigue amando. Ese hombre, ese naco que está allá afuera, yo no lo quiero para mi yerno. ¿Ok? Ay, mami, pues di y piensa lo que tú quieras, pero es mi vida y yo voy a seguir lo que dice mi corazón. Este nunca me respetó y aquel, por muy pobre que sea, pero me respeta y sí ve por mí. Y tú solo estás pensando por el que aquel tiene dinero y este está pobre, pero este es bien trabajador. Así es de que yo voy a seguir mi corazón porque yo lo amo. Y por favor ya no vuelvas a decir que es naco. Y con permiso, porque voy a seguir platicando conmigo. Sí. ¡Maira, ven para acá! Ven para acá, te vi la verdad que me hizo sufrir ese hombre. No puedo creerlo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pedía tu mamá? Nada más te quería preguntar. Sí quieres ser mi novio, ¿verdad? Pues si ya somos novios. Sí, pero pues nada más para asegurarme, doblemente novios. ¡Ay, pues yo como contigo soy novio hasta tres por tres times three! Te amo. Yo también. Queridos amigos, platicaba con una suegra, mamá de una joven y hermosa muchacha, y ella me decía, charrito de mí un consejo, no sé qué hacer, me cae muy mal el futuro de mi hija. No lo soporto. Yo le pregunté, señora, ¿y por qué no lo quiere? Pues, ¿qué le ha hecho? No, nada. Solamente parece como menso, taco molelo, así como raro. Y solamente por eso, señora, sí, no me gusta. Hoy me gustaría decirles a todas las suegras y a la familia, la decisión de amar es de la persona que esté escogiendo, ¿verdad? Y yo pienso que tenemos que aprender a respetar, ¿verdad? Por ejemplo, mis suegras, yo me le hago muy prietazo, pero no le hace porque tú me aceptas prieta, ¿verdad? Sí, siempre tuviste un apoyo conmigo. Ah, no, ella, ella, sí, 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 mi suegra siempre me apoyó. Pero miren, a lo que quiero llegar es que si esa persona, ya sea tu futuro yerno, tu futura nuera, es, tiene corazón y respeta a tu hijo, a tu hija, es trabajador, trabajadora, buen estudiante, este, tienes que aceptarlo, porque al final de cuentas, pues tú, suegra o suegro, no vas a vivir con esa persona. Exactamente. Va a ser, va a ser tu hija, va a ser tu hijo, ¿verdad? Y si ella o él es feliz con esa persona, yo creo que tú deberías de estar, de estar contento, ¿verdad? Este, yo personalmente, pues me gusta esto del sombrero, de vestirme de charro, de cabo, y si en algún momento a mis hijas les gusta uno de ciudad o un muchacho que quizá no tiene las cualidades que yo quiero, pues va a tener que ser, pues no de mucha importancia, porque lo importante va a ser que ellas, ¿verdad? Estén contentas. Así es. Y sobre todas las cosas, pues que el muchacho sea, sea buena persona. Así es que, pues gracias, suegra, por quererme, porque estoy prietón. Dios los bendiga. Sí, que Dios los bendiga. No se olviden de suscribir a nuestro canal de YouTube. Ya estamos en TikTok, bajo el nombre de Mairis. Del charro de la Mairita. Y la Mairita tiene también su Instagram. Ajá, la Mairita 89. Entonces, ¿me quieren? Claro, sí. Mucho. Siempre, siempre, siempre los apoyé. Y hay que apoyar. La decisión de nuestros hijos o nuestras hijas, hay que apoyar en todo, en todo momento. Porque mi esposo no lo quería, pero mi hija me dijo, mami, o me caso, o me brinco las trancas. Así es que, le dije, te apoyo. Cásate. Cásate con ese. Pero, pero sí, siempre los apoyé. Desde un principio de la relación. Ah, qué bonito. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Sí. Y nos la llevamos muy bonita. Y es bien fácil, facilito. Dios los bendiga, amigos. Gracias. Feliz tarde. Feliz tarde, bye.